Este miércoles Fademur, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales va a celebrar en Calamocha un seminario sobre envejecimiento activo. Será a partir de las cuatro y media de la tarde en el Hogar de Personas Mayores. La jornada está abierta al público. En ella los asistentes conocerán la situación de la dependencia en la comarca del Giloca, aprenderán a prevenirla y realizarán talleres prácticos que incluyen la presentación de una aplicación móvil pensada para las personas que están en esta situación. Y por otro lado, la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha ha organizado una formación sobre cómo diseñar un cartel publicitario que sirva para promocionar la actividad comercial tanto en establecimientos como en redes sociales. Se trata de una actividad enmarcada en el Plan de Formación Avanzada de Aragón Empresa. Se llevará a cabo de 8 a 10 de la noche en el Salón de Caja Rural de Teruel. La asistencia a ambas actividades es gratuita.